Luego de derrotar 2 a 1 el pasado sábado y eliminar al Santa Tecla de la post temporada, Isidro Metapán quedó listo para enfrentar la ida de semifinales del Clausura 2019 ante Club Deportivo Aila, y en el que buscarán ganar el mediocampo y evitar la creación de ataque del naranja y negro. Los dos partidos contra Santa Tecla jugamos tácticamente, sabíamos que teníamos que tener bien marcados a ciertos jugadores, y ahora seguir trabajando de la misma manera, se está jugando con dos contenciones, creo que eso nos da un poco de estabilidad, ya que los otros compañeros se van al ataque, y uno siempre trata de estar siempre bien parado en las marcas. A excepción de Alexander Suazo, quien sufre una prolongada lesión, el resto del plantel está a disposición de Edwin Portillo para este duelo, y observan cómo evolucionan en la parte física Fabricio Alfaro y Macaulito Lodge, quienes sufrieron molestias físicas en semanas anteriores. Sabemos de que Águila es un equipo con un ataque muy efectivo, sabemos de que tiene delanteros que son bastantes goleadores, Gualdemar sabemos de que va muy bien el juego aéreo, por ahí también tenemos que cuidarnos de todo eso, pero igual tenemos lo de nosotros, vamos a encarar al rival mañana y tratar de ganar el partido. Aunque no cuentan con la ventaja deportiva de la mejor posición en la tabla general, los caleros buscarán sacarle provecho a las dimensiones del terreno de juego del Estadio Jorge Suárez, la táctica fija y el factor del público para marcar diferencia en el juego de ida. Sí, creo que en Águila también hay muy buenos amigos, sabemos lo complicado como te digo que se nos viene, creo que hay que ser muy inteligentes, sí, creo que tener la pelota, saber aprovechar las que tengamos, como te digo tenemos que ser muy inteligentes para sacar este resultado, sabemos lo complicado que es, pero estamos trabajando para hacer las cosas bien. Que venimos haciendo las cosas bien y últimamente a Águila sabemos que le cuesta jugar en esta cancha, así que tenemos que sacar provecho de eso, sacar provecho de nuestra gente, nuestra localidad. Nosotros nos hemos propuesto y tenemos el objetivo de marcar uno o dos goles, primero Dios se den las cosas a favor y ir con un 2 a 0 al Barraza no nos da tranquilidad, pero nos daría un poco más de certeza para hacer las cosas mejoras. Se esperan pocas variantes en el once de inicio de Isidro Metapán para el juego de ida de este miércoles, en el que enfrentarán al Club Deportivo Águila, en el que buscarán la victoria para llegar con ventaja al juego de vuelta de este sábado en San Miguel. Desde el estadio Jorge Calero Suárez en Metapán y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.